Reportero 24 HD, noticias del partido de La Matanza, actualizadas las 24 horas. A todos los compañeros de la Comisión Directiva, a María Los Ángeles, quiero que venga, que es la Secretaria de la Mujer, Menor y Familia, que es la que se convirtió en la actividad, esto le ha salido muy pero muy bien, a los profesores, que a muchos de ellos no conozco, pero bueno, hola, ¿cómo están? Soy Rubén. A todos ustedes que han hecho posible la alegría de estos niños y como decía Pablo Mariano, lo confundo a este con la mano, como decía Mariano, realmente los chicos acá disfrutan de otra manera que disfrutan en su hogar. Y para nosotros, como sindicato, recurrir a aquello de que los únicos privilegiados son los niños y fortalecer el esfuerzo de todos los afiliados que hacen posible que podamos hacer esta colonia todos los años, que hacen posible que hacen posible que tengamos este centro de recreación, que el próximo año ya van a disfrutar de la calesita que la instalaron, pero todavía no le pusieron la barrera, el cerco, pero el próximo año ya van a disfrutar de la calesita y de otro juego más que van a tener los chicos para que se desviertan un poquito más. A los padres, simplemente decirles que sigan con la tarea de fortalecer el espíritu y la alegría de estos niños que son el futuro de nuestro mañana, que son el futuro de nuestra patria, que es lo que queremos construir en ellos, lo que a lo mejor no pudimos ser nosotros. Así que para ustedes es un sacrificio para muchos ir, venir, o llevarlo, o aportar mínimamente lo que les sale en el viaje, pero ese sacrificio lo ven fortalecido con la sonrisa de estos niños que es lo más precioso que uno se puede llevar en la vida. Yo tengo por aquí creo que a mi nieto, mi nieto está por aquí, a ver mi nieto, el nieto del edema, ¿dónde está? A ver, acá está. Y bueno, allá tengo a mi hijito que son más grandes, el chiquitito de 13, que está más alto que el hermano que tiene 27. Y bueno, ellos no tuvieron la posibilidad en otros tiempos de concorrer a una colonia, pero hoy nosotros podemos decir con alegría, con toda esta comisión directiva, con el tesorero, con el secretario de prensa, con el secretario de la organización, vení un guito porque vos sos el que firma, o sea, que vos haces posible todos los sueños de los chicos que te conozcan. Por eso nosotros queremos decirle un abrazo fuerte y bien grande a todos ustedes, en nombre de toda esta comisión directiva y al ritmo, bienvenidos a Hora y Cierta, sigamos con su siglo, el sindicato de la organización y la entramiento de la operación del partido en Turismo. Muchísimas gracias, señores papás, mamás. Y bueno, que disfruten el video y todos los planes que nos dan. Muchísimas gracias. ¡Hora y Cierta! www.hora.com.arra.reportero24hd